Espero estés teniendo un excelente día, yo soy TheTop y vengo con el top 9, animes donde la chica popular se enamora del chico solitario, como dice en el título compile animes donde una o más chica se enamora del chico solitario o de pocos amigos, compile también animes poco conocidos, para que así haya más variedad en el top. Antes de comenzar saludare a los que vieron el último video hasta el final y comentaron que lo hicieron, saludos y gracias a Carlos Andréa Amador y para Jimmy LS, espero que les guste también este video, si quieres un saludo vea el video hasta el final y deja en los comentarios que lo hiciste, sin más que decir te dejo con el top. Puesto especial, Karechika no Shou no Jijou, o para los compas Karekano, para variar empiezo con este anime infravalorado por ser algo antiguo, pero que vale la pena, Miyazawa es un estudiante de secundaria que es una chica inteligente y linda, por lo que es popular con los chicos y chicas de su escuela, aunque en realidad fije su personalidad para hacerla más popular, un día un chico llamado Arima es transferido a su escuela y se gana el aprecio de algunos, por lo que Miyazawa empieza a sentir rivalidad hacia él, sin embargo a él le gusta ella e intenta hacer que se enamore de él. Puesto Número 9 Yohake Mae Yori, algunos habitantes del planeta tierra intentaron adueñarse de la luna, la cual estaba ya habitada por otras personas, quienes pelearon para impedir esto, años después la princesa de la luna es enviada a la tierra para que haya paz entre ellos, Tatsuya es un estudiante que trabaja junto con su amiga de la infancia, y como su hermana mayor es la encargada de la princesa, ahora empieza a vivir junto con Tatsuya, y esto cambia su vida al 100%, me lo estoy viendo y me parece que tiene buena comedia y romance, por lo que tú también deberías verlo. Puesto Número 8 High Score Gear Que el 3D no te eche para atrás, ya que si quitas eso es un anime que vale al 100% la pena, además sus dos temporadas ya están dobladas al latino. Haru es un chico que lo único que es bueno es en los videojuegos, un día conocí a Akira, una chica transferida a su escuela, y que rápidamente se hizo bastante popular, lo que menos esperaba era que también fuese buena en los videojuegos, por lo que ganó popularidad con los demás jugadores de arcade, y después de perder contra ella empieza a verla como su oponente, aunque por parte de ella se divierte al estar con él. Puesto Número 7 Ore no Kanosho Aita tiene como meta el ingresar a una universidad para su carrera de medicina, por lo que su único pasatiempo es estudiar, lo que causó que no tuviera amigos ni novia. Aunque tiene a Chiwa, su amiga de la infancia y vecina, a su salón asiste Masuzu, una chica transferida que se hizo popular por su belleza, y que ahora se sienta al lado de Aita, ya que Masuzu estaba cansada de ser popular, le pide a Aita que se haga pasar por su novio, y aunque se niegue al principio, luego decide ayudarla. Puesto Número 6 Bakato Test Akihisa es conocido como el tonto de la clase, asiste a la Academia Fumizuki, una escuela donde se dividen a los estudiantes por como hayan salido de sus exámenes, en este caso la clase A está compuesta por los estudiantes con altas calificaciones, por lo que dicha clase está llena de lujos, mientras que la F es la peor de la escuela, Izuki es la chica más popular e inteligente, pero en el día del examen se desmayó por fiebre, por lo que ella se enviara a la clase F junto con nuestro protagonista, ella anteriormente había estudiado con él, desde ese momento empezó a sentir admiración y comenzó a enamorarse de él. Puesto Número 5 Nohizaka Haruka no Himitsu Yuto es un estudiante que no sobresale en nada, y tiene pocos amigos. Por otro lado Haruka es una chica millonaria y popular que es buena en todo lo que hace, como es de costumbre ella va al mismo salón de Yuto, y ya que este tenía que devolver una revista, después de clase va a la biblioteca y se encuentra con Haruka, y en realidad es un anime otaku, pero lo oculta ya que cree que sería juzgada por ello, es de los primeros animes de romance que vi, y creo que debería darle una oportunidad. Puesto Número 4 Isuka Shinichiro es un estudiante de secundaria con pocos amigos, es abandonado por sus padres, por lo que debe encontrar trabajo para sobrevivir. Cierto día después de clase ayudó a una chica atrapada con una flecha mágica, sin embargo esta no era humana, sino un espíritu que tomó forma de una chica indefensa, y la flecha era de Shimasu, una chica popular de su escuela que en secreto acaba con los espíritus que se encuentra, y dado que él tiene un poder que aún no despierta debe ayudarle a acabar con ellos. Puesto Número 3 Jumuji no Fafnir, con la repentina aparición de monstruos que vinieron a ser llamados dragones, el mundo ha cambiado completamente durante 25 años, ellos causaron la destrucción, quemando todo a su paso, sin embargo desaparecen misteriosamente. Poco después nacieron chicas con habilidades similares a estos, Yu es el único chico que también puede controlar dichos poderes, es enviado a Midgard, una academia femenina para convertirse en un nuevo estudiante, principalmente tiene la misión de evitar que estas se conviertan en dragones, y causan la destrucción total. Puesto Número 2 Saihaku Mujai no Bahamut, Lux es el antiguo príncipe de Arcadia, un imperio que fue destruido hace 5 años por un golpe de estado, mientras caminaba por los tejados de la ciudad que en el baño femenino de una academia, y allí se encuentra con la nueva princesa Lise Harte, luego de esto es encarcelado y llevado a la directora de la academia, quien le explica que dentro de esta entrenan a chicas que obtuvieron poderes, debido a que es uno de los pocos chicos que también posee dicho poder, es obligado a quedarse en la academia entrenado junto con las chicas. Puesto Número 1 Mashiroiro Symphony Yuihime es una academia privada donde solo las chicas pueden entrar, o lo era mejor dicho, esto porque Shingo su hermano y su amigo son elegidos y transferidos a dicha academia, ya que la directora está pensando en volverla a una escuela mixta, sin embargo Airi, la hija de la directora y una de las chicas más populares de esta academia está en desacuerdo, por lo que otras chicas también se oponen. No lo he visto completo, ya que no me gustan los animes de Haren, pero si a ti si puede ser uno de tus favoritos. Fue un increíble gusto hacer este video, al igual que a mi espero te haya gustado y que hayas encontrado un anime de tu interés, recuerda suscribirte ya que tengo muchos videos preparados y muchos de estos te pueden interesar, subo uno o dos videos a la semana, por lo que deberías también activar la campanita para que youtube te notifique cuando lo suba. Muchas gracias por verme, yo soy TheTop y nos vemos en un siguiente video. ¡Suscríbete al canal!